El mundo está al lado, tomadoras de Brasil Y hay grandes agujeros en la zona misionera Buenas tardes a todos Acá me están haciendo el aguante porque hay que animarse para estar acá Sobre todo cuando se está trabajando para el municipio Yo soy directora de una escuela municipal La Escuela Municipal de Artes y Oficios Que se encuentra en Villa Italia Quiero contarles un poco de mi experiencia Porque siempre sostuve que nos tenemos que juntar Y me parece que este es el inicio de algo muy importante De poder juntarnos realmente los que estamos trabajando para la cultura Yo creo que ahora lo que estamos escuchando Es de gente que ha estado separada durante mucho tiempo Yo siempre he apostado a eso, a que nos juntemos Si esto se puede dar sería fantástico Yo he tenido durante esta gestión Situaciones muy difíciles Y hablo un poco por mí Y por compañeros Que a lo mejor hoy no están acá Porque tienen miedo a perder su trabajo Esa es una realidad Y yo creo que uno no tiene que tener miedo Cuando está trabajando A nosotros nos pasó De estar Más de un año con un mural de la escuela Que no se podía hacer Porque no nos lo permitían Porque nos exigían Que presentábamos cuestiones técnicas Que yo dije Que si yo presentaba esas cuestiones técnicas Que competen a mi personal Que es idóneo y está capacitado para eso Estaría ofendiendo a mi persona y a mi personal Así me tuvieron un año sin realizar un mural de la escuela Que con anterioridad había estado hecho Simplemente como fue tapado con pintura Y había que rehacerlo Ese mural había hecho Fíjense ustedes Que ironía Fue realizado en el año 84 Y nadie Nadie nos dijo No lo pueden hacer Terriblemente esto Además de tenerme un año Sin poder hacer el mural de la escuela Fue tratado en el consejo deliberante Donde Mientras por un lado Yo había conseguido Que la señora directora en ese momento Claudia Castro Consiguiera hablando con el intendente Que me permitiera hacerlo Por el otro lado En ese momento Era tratado en el consejo deliberante Y el consejo deliberante No le permitía a la escuela Tener su mural Fíjense ¿Tenemos un consejo para eso? Pregunto yo Este año nos pasó Que siendo que hacía varios años Que la escuela tenía Un delantal con los colores de Villa Italia No se nos permitió Tener nuestro delantal Teníamos que tener un delantal Que diría municipio de Tandil Lo hubiera soñado Y yo no me reniego De pertenecer al municipio Pero creo que el amor Al lugar que trabajamos Hay que hacerlo sentir Yo lo he hecho sentir en mi gente Y no me puse a discutir Protegiendo a mis docentes Este año No me puse a discutir Por un delantal Porque me parece Que era una mediocridad Porque el tema no era delantal Era la identidad Que es lo que no debemos perder Dentro de la cultura Muchas gracias Gracias Aplausos 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 La cultura La cultura es la sonrisa Para todas las edades A mí lo que me gustaría Incluir Que la salud mental Tiene muchísimo que ver Tiene muchísimo que ver Con la posibilidad De que la gente Se exprese Se divierta Cree Haga los murales Que tenga ganas de hacer Donde tenga ganas de hacerlo Y usa el delantal Y usa el delantal Que se le ocurra Entonces Me gustaría Que no perdamos de vista La relación Entre cultura Y salud Indudablemente Este intendente Tiene un Una Como un amor Por las fachadas Porque de la misma forma Hizo un hospital de niños Que es una fachada Que pena que haya que aplaudir Lo que es penoso ¿No? Yo pensaba también Que pone un papá Noel Y ahí hay un reloj Que no tiene Que no tiene agujas Como si el tiempo Entendido Pasara Como si esta ciudad No hubiese crecido Y acá Como la ciudad creció Creció el juego Crecieron los crímenes Por el juego Creció la prostitución Creció el turismo sexual Creció la basura Creció el consumo En psicofármacos Creció la demanda En psiquiatría y psicología Y seguro que lo pueden decir también Las colegas psicólogas Que no solo formamos Parte de una morga Sino que trabajamos Todos los días Con los problemas de la gente Y los problemas de la gente Señor Intendente Se mejoran Con la atención A la salud mental Pero también se mejoran Cuando funcionan Los teatros Las orquestas Las bandas Cuando la gente Pinta Las paredes Y se pone el delantal Que le guste Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Mira, me provocaron Me provocaron Estaba comentando algo Y decía Que no sos capaz de decirlo ¡Sí, señor! Soy capaz de decirlo Recién Cuando Nos mencionaba Las agujas del reloj Yo creo que todos miramos Hacia arriba Para ver Las agujas del reloj Son cosas pequeñas Son cosas pequeñas Pasamos todos los días por acá Pero a nadie se nos ocurrió Este Mirad Como faltan de viaje Tanto tiempo Y las cosas son así Y bueno El reloj seguirá sin Sin las agujas Guillermina Yo vivo en la calle Paso de los Andes Que es la calle Que va hacia el Parque Independencia Detrás de la Casa del Deporte Por si alguno no sabe Esa se llama Paso De Los Andes Le hubieran puesto a Los Andes Directamente Paso de Los Andes Paso todos los días Bajo Hay una placita chiquita Que han puesto ahí A cien metros del Del pórtico Y le pusieron Pinocho A la placita de Juegos Pinocho Yo no estoy nada Contra Pinocho Pero si se reúnen Tres personas Dos No le van a poner A una placita nuestra Pinocho Le van a poner Le van a poner un personaje nuestro Que hay cien Que hay cien Pato Lucito Hacerle un homenaje A A María Elena Walsh Mil Pero no Pinocho Que tiene alguna otra connotación Tiene alguna otra connotación Que bien sabemos A 20 metros de donde vivo Yo vivo en el Irlú Han hecho una hermosa senda aeróbica Que baja hacia el lago Y que nombre le pusieron Coronel Dorrego Dorrego nunca habrá hecho cien metros llanos en su vida Porque siempre andaba a caballo Coronel Dorrego Coronel Dorrego Estas dos cositas que le tiene que decir No se juntaron dos para poner un nombre Aplausos Lo completamos maestro El anfitriotro ¿Cómo era el nombre anterior? El nombre anterior John Fisher & Kennedy John Fisher & Kennedy John Fisher & Kennedy Y uno podía entrar libremente Sí señor Y el que se llama Martín Fierro Tancana No se ve Claro Pero además Hablando de las discusiones que se junten dos para ver qué nombre le ponen Si quieren hacer muñeco de madera Yo quiero la cantidad de discusiones que hubo por el nombre del anfiteatro Pero como eran todas personas físicas No queremos poner este No, no porque los otros van a decir que no No porque la contra Entonces buscaron un personaje Del que nadie Un personaje de ficción Del que nadie Podría buscarle la vuelta No, aunque fuera racista Pero no, pero Que estuviera en contra del indio En contra del negro En contra del gringo Más racista que Martín Fierro No va a manjar Pero fue así Fue así Por discusiones Se puso un nombre de ficción Bueno, radio abierta para ustedes ¡Bravo! Estimados... Ahí está Siempre hay de lo que no debería el intendente Después de hablarme quedé pensando en algo Cuando nosotros votamos al poder ejecutivo Votamos a su vez a 20 concejales A 20 legisladores de la ciudad Es lógico que no estén tal vez los legisladores del intendente Pero los concejales Supuestamente opositores Del partido justicialista Del Frente para la Victoria Tampoco están aquí Y esto me llama poderosamente la atención Si le fuera Porque es una actitud también reiterada Cuando nos tocó pelear por la suerte de Cervantes Es decir Es el conjunto de la sociedad política La que en definitiva Desprecia a la cultura Quiero que quede claro No hay un concejal en el lugar Gracias Muchas gracias Muchas gracias Jaguar No me da casi Ok Vale lo que traes Es una forma cariñosa Que tiene En Molotán Oh, 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 oh Oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nombre de los teatristas de Tandil, simplemente aportar a esto que me gustaría que no quedara nada más que en un debate, que podamos sacar algo, alguna movida de acá. Lo que nos cuesta a los teatristas hacer teatro en Tandil, a pesar de que somos muchísimos que trabajamos y precisamente nos llamamos teatristas porque somos actores, limpiamos los baños, vendemos boletas, hacemos escenografía y vestuario y después actuamos. Todo eso lo hacemos a pulmón porque tenemos ganas y siempre se nos hace muy cuesta arriba. No hay espacios. Tal como decían recién, las fachadas se nos vienen encima, las fachadas de los teatros se nos vienen encima. No hay técnicos adentro de los teatros. Este año decidieron que los domingos no trabajaban. Es decir, uno de los días que nosotros más podemos trabajar, los técnicos del teatro de la confratería no estaban porque se tomaban su franco. Trabajar sin ningún tipo de apoyo desde la municipalidad, sin ningún tipo. Por mi parte también soy profesora de teatro, de entrenamiento de actores. Este año hice un congreso. Lo único que recibí, un congreso latinoamericano, lo único que recibí fue una firma de apoyo del intendente. Entonces esta cuestión ya de falta de respeto, ¿no? Porque uno lo hace porque lo ama, uno lo hace porque quiere, porque es la pasión de uno. Pero el vaciamiento y el mostrar la espalda a la gente que le pone el lomo todo el tiempo, no tiene otra palabra más que falta de respeto, de sidia. Entonces, mientras nos escuchara a todos, lo que pensaba era que bueno que nos podamos organizar para que esto se mantenga, si bien como una asamblea, si bien como algo, para empezar a tomar medidas, para proponer acciones, para que sumen más gente, para que no queden en una reunión. Me parece que eso también es ser hacedor de cultura y gestor de cultura. Esto es mi aporte desde el teatro. Decir esto, somos muchos, formamos mucha gente. Hay una escuela municipal, está la facultad de arte, hay una carrera de ciego, una carrera de teatro. Y cuando queremos salir a la ciudad de Tandil a verter lo que nosotros producimos, nunca, jamás tenemos ningún tipo de apoyo. No hay ninguna persona acercándonos a un equipito de sonido, unas luces, un técnico, aportándonos un espacio para ensayar. No existe. Y muchas veces tenemos que caer en lugares patéticos, como son algunos bares de la ciudad, donde, por ejemplo, a mí me ha pasado, me han cancelado dos horas antes una función porque tenían una fiesta privada. Entonces digo, ese es nuestro laburo cotidiano. Y esa es la ausencia, no es una cuestión patrimonialista, es una necesidad de que haya desde una estructura de gobierno una respuesta contundente a la gente que hace teatro, a la gente que trabaja en la cultura. Nada más. Lo que quisiera yo proponer es que no queden simplemente en este descargo, sino que nos organicemos o pasemos un listado de gente con contactos que se empiece a generar algo. Si no, ellos se divierten con esto. Nosotros no bailemos, hagamos algo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.